Bien, Martín, bien. Estaba escuchándote atentamente que estaba hablando de Chamamé y ya comenzamos a... Bueno, en todo el año se respira Chamamé y compartimos muchas cosas del Chamamé, pero ahora más que nunca porque se vienen los dos años de... La declaración. La declaración del Chamamé, un montón de cosas. Y bueno, hubo una conferencia de presa informal en el hall de Teatro Vera con Eduardo Sidro, así que está también en línea contigo, Martín, y sobre todo porque hablaron de muchas cosas con el municipio de la Ciudad de Corrientes también, homenaje por ejemplo a Isaac Ovidol, a Padre Antonito Tarrarroz, justamente un abanico de ceremonia y acto que se viene, Martín, así que te dejo hablar con Eduardo. Bueno, Dani, fíjate si lo podés enfocar un poquito mejor a Eduardo, a ver si lo podemos ver, porque como estamos también por el 13, sería bueno poder meterlo en el... Ahí está, ahí está, ahí lo estamos viendo, lo comenzamos a ver. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Pero buen día, Martín. Un placer para mí hablar con un gran Chamamé y Cero, como te reconozco. No, no soy un gran... Soy Chamamé y Cero, nomás nada. Un gran... Un gran hay mucho. Pero muy bien porque incluso tu padre, creo que no es de acá tu padre, cómo se enchamigó con la correntinidad, una cosa notable, los Varela y los hijos de los Varela. Bueno, sí, papá es oriundo de la capital federal, le ha costado un poco ir metiéndose con el tema del Chamamé, pero recuerdo que en algún momento nos fuimos a ver un partido de los Pumas en Rosario y le puse desde Corrientes hasta Rosario todo Chamamé y terminó apreciando mucho a algunos intérpretes y se volvió también un enamorado del género. Bueno, a ver, Eduardo, recuerdo en su momento el congreso del Chamamé que hicimos ahí en el Teatro Vera, después, obviamente, la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Chamamé, que es obviamente el logro más grande de todo lo que se ha conseguido en el último tiempo como consolidación de una política de Estado en favor de nuestra identidad. Pero hay que seguir. Uno dice, el desafío es constante. Y estaba viendo que ustedes están trabajando aparentemente también en una prefiesta del Chamamé en la unidad, en la ex unidad penitenciaria, para presentar de alguna manera lo que se viene en la fiesta nacional. Sí, ya hemos, y te voy a dar una primicia. Ya hemos empezado ahora con la inauguración, digamos, de ese espacio. Sí. Y allí se hizo la gran final de las prefiestas, que son 77 localidades que hicieron prefiestas de Chamamé, y la gran final para designar a los 10 números que quedan, fíjate, de 77 ciudades. Sí, sí, sí. Lo cual demuestra el interés cada vez, esto va creciendo cada vez, más ciudades piden ser sede. Y bueno, se hizo allí, y ahora desde el gobierno de la provincia, se está viendo la posibilidad de que allí en la unidad hagamos un preestreno, digamos que va a ser el día anterior al inicio de la fiesta, o sea, el 12, estamos hablando del jueves 12 de enero, donde se va a hacer un gran show chamamesero con baile, con todo, pero además ya iniciada la fiesta el día sábado 14 y domingo 15, a partir de las 20, y hasta que las velas no arran, como dice el refrán, va a haber una gran bailanta chamamesera también ahí. Esto tiene que ver con la nueva mirada, digamos, que se viene gestando ya hace mucho, siempre hablamos que la fiesta no es solamente el festival del Cocomarola, sino que es el festejo de todos, y entonces cada vez se fueron multiplicando los espacios donde la gente festeja, donde la gente celebra, y donde la gente, en definitiva, cómo decide y dónde quiere festejar. Por ahí, una noche, como pasa en Coquín también, una noche decide no ir al Cocomarola y decide ir a una bailanta. Claro, va en otro ámbito, claro. En otro ámbito, porque se va a hacer en colaboración con la municipalidad, en distintos espacios, va a haber pantallas, va a haber pantallas con baile, digamos, donde la gente va a poder concurrir a mirar, a bailar, y a participar de la forma que decida y quiera. En varios chamameceros también, por ejemplo, Tono Benítez, los hermanos barrios, en otro lado, cada uno va a tener como su propia peña, y de alguna manera va a haber esta simultaneidad que permite que la gente festeje todo el tiempo, y como te digo, de la forma en que decida festejar. Eduardo, dos años de la declaración de patrimonio inmaterial, y ahora uno tiene la sensación de que esta fiesta que se viene es la verdaderamente primera después de lo que fue la pandemia, porque la anterior se hizo con muchas precauciones, pero uno se imagina que acá vamos a estar, si bien es cierto, con algunas precauciones todavía, pero con más libertad, con más explosión anímica, ¿no? Sí, 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 es tal cual como lo estás pintando vos, nos vamos a sentir todos en mayor libertad, y vamos a trabajar también con otra libertad en el escenario, por ejemplo, en el caso del Cocomarola, ¿no? A ver, entonces esto va a permitir otra cosa, y después todo lo que son las distintas celebraciones, los distintos lugares, todo eso va a ser posible, y antes era más restringido, con un poco de miedo, a pesar de que se había liberado, pero todos teníamos un poco el temor. Yo espero que las cosas se mantengan así, porque, bueno, ha habido brotes en otros lugares, pero yo espero en nuestra ciudad todavía eso no se ha reflejado, acá en la provincia, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene impacto crítico, digamos. Bueno, bueno, bueno. Eduardo, te mando un gran abrazo, sabés que a partir de ahora, en varios días más, te vamos a molestar constantemente, pero la intención no es ni más ni menos que acercar información a la gente que sigue con mucha avidez, todo lo que tiene que ver con las previas de una fiesta que se ha transformado en un enorme patrimonio identitario correntino. Muchas gracias, Martín. Va a ser un gusto. Gracias, ¿eh? Gran abrazo. Eduardo Sibori, director de Artes Escénicas del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Ya se respira, chamame. Sí, por supuesto. Nos vamos a exteriores. Robertito Ojeda, buen día. Roberto, ¿por dónde andás?